Pau, Edu, Gonzalo, Javi Thank you Pau, Edu, Gonzalo Ding-a-ding-a-ding Oh, he cries in a grand old night It's a high stakes all over like a jellyfish Yes, I like it Raise a little thing, raise a little thing control And I love my baby She knows how to rock and roll She drives me crazy She drives me crazy She gives me a cuckoo Ba-da-da Ba-da-ba Ba-da-ba-ba-da I gotta be cool Relax Get in Get on that track Take a back seat Each night Take a low ride On the motorbike It's here Ready, ready Crazy little thing control Ba-da-ba-da-ba-da-ba-da Well, this thing Ba-da-ba-da-ba-da-ba-da I just can't handle it Just can't handle it This thing El entrenamiento es lo primero, lo segundo y lo tercero. Es más, yo diría que lo cualto también. Ahora, momento concentración. Tú no vel, tú no sentil, tú sel vacío. Tú sel como bambú con pollo, ligero pero con peso. Tú dejad todo fuera, sobre todo el móvil y la cantera. Concentración. Sonido. 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 Si, 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 si ¡Gracias! 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 No quería con éste seguir viviendo Lo que hizo ya no puede perdonarse Que se vaya No me agrada estar sufriendo. Ciertas cosas no pueden olvidarse. Perdónala, perdónala. Es dulce, te fue fiel, es una dama. Perdónala, perdónala. Seguro que aún ella te ama. No querría conocer, seguir viviendo. Lo que pude perdonar, ya he perdonado. Esa tarde, cuando ya se estaba yendo, confesó que ella nunca me había amado. Perdónala, no obstante, regresan aquellos besos como miel. Esther te fue leal, te fue constante, y toda la vida te fue fiel. No me agrada. No me agrada. No me agrada. No me agrada. La donna immobile, qualche uomo al vento, muta l'accento e di pensiero. Sempre un amabile, vedi approviso, impianto in riso e menzognero.